Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este segundo vídeo de la lista dedicada al tratamiento de ficheros en Java nos vamos a centrar en la parte de lectura. Hablaremos de ciertas generalidades de los ficheros, importantes conocerlas, y entraremos luego en el tema de los streams en Java. Ello nos va a llevar a visitar las clases InputStream, FileReader y Scanner como diferentes formas de acceso de lectura a los ficheros. Todo esto lo veremos también a través de un código que encontraréis en la descripción de este vídeo. Con respecto a las rutas de acceso, ya hemos comentado que las de tipo absoluto hay que evitarlas porque al cambiar de máquina lo más habitual es que no sean válidas. Por lo tanto, lo ideal es utilizar rutas relativas a la carpeta de proyecto porque nos van a hacer nuestro código mucho más portable. Con respecto a los nombres de los archivos, hay que diferenciar diferentes formas de poner las carpetas. Si nuestro sistema es de tipo Unix, hay que utilizar el slash, la barrita hacia la derecha que tenéis justo en el número 7, mientras que si nuestro sistema operativo es de tipo Windows, hay que utilizar el backslash, es decir, la barrita que tenéis a la izquierda del número 1. En Java, para los sistemas Windows se pueden utilizar ambas. Por lo tanto, es más recomendable utilizar el primer tipo porque también nos va a entrar para sistemas Unix. Con respecto a la codificación de los caracteres, en Java existen varias clases que nos sirven para representar estas codificaciones y versiones diferentes de los constructores de ficheros para utilizarlas. Es un tema bastante extenso y que, si tenéis interés, podéis buscar información al respecto. Por último, un tema también importante es qué se entiende por un salto de línea. Esta respuesta es diferente también dependiendo de nuestro sistema operativo, así que tenemos el salto de línea, line fit o backslash n, que es el que se utiliza en sistemas Unix. Tenemos el retorno de carro o carriage return, el backslash r, que es el que se utiliza en versiones antiguas de Mac. Y en Windows, lo que nos vamos a encontrar para diferenciar un salto de línea es la consecución de ambos, es decir, también un salto de línea y un retorno de carro, los dos seguidos. Hablemos ahora de los streams en Java. Estamos hablando de los flujos de datos. Los datos que están en ficheros se tratan como flujos de información que se pueden leer y escribir desde un programa en Java. Se pueden tratar de dos formas, y ambas las vais a encontrar en el paquete de java.io. Como flujo de bytes, es decir, lo que nos interesa es leer ceros y unos, es el modo más crudo, ¿no? Y para ello vamos a utilizar las clases InputStream y OutputStream. Si lo que queremos es leer esa información, ese flujo de datos como caracteres, y ahí tenéis un ejemplo, pues las clases que nos interesan son Reader y Writer. Esto también lo podéis ver en este gráfico que os aparece ahí, de tal forma que dependiendo de si lo que queremos es leer bytes o leer caracteres, utilizaremos una serie de clases u otras. ¿Cuándo utilizarlas? Bueno, pues cuando lo que tenemos es texto, el fichero de texto, pues el primer ejemplo es el más interesante, ¿no? Sin embargo, si lo que queremos son leer una secuencia de bytes, si por ejemplo hablaremos de esto cuando veamos la serialización, pues nos interesa tratarlo como streams, ¿no? Como byteStreams. Hablemos ahora de la primera clase, de la primera forma, InputStream. Estamos hablando de la clase dedicada o clases dedicadas a la lectura de un fichero en formato de byte, en formato de ceros y unos. En el esquema que va a aparecer a continuación, hay una jerarquía de clases para el tema de la entrada del fichero. Como veis, esa jerarquía está presidida por InputStream y, mediante herencia, pues veis que cuelgan ciertas clases. Nosotros vamos a empezar por esta que acabo de destacar, el FileInputStream, y si la cantidad de información que queremos leer es muy grande, interesa pasar por un buffer intermedio, y para eso tenemos la clase de BufferedInputStream. Veamos la clase de InputStream. Esta clase típicamente representa ficheros de texto a los que accedemos en orden secuencial byte a byte. Se puede elegir acceder a un byte, a varios o al fichero completo. Para abrir un FileInputStream sobre un fichero, se le da al constructor un string o un objeto file. Esta opción es más segura, por lo que ya he comentado en otros vídeos, pero ambas serían válidas. Esta clase puede lanzar una excepción de tipo FileNotFoundException, por lo que tendremos que poner el bloque tryCatch correspondiente. Veamos el método read, porque una vez abierto el objeto FileInputStream, podemos leerle de él. Y para ello podemos utilizar el método read, que tiene estas opciones. Si lo que queremos es leer un solo byte, tenemos este método que nos devuelve un int, y que también vamos a encontrar un menos uno cuando lleguemos al final del string, al final del flujo, es decir, cuando se acaba el fichero. Tenemos este mismo método, pero que, como veis, está sobrecargado, en el que le pasamos un array, de tal forma que él va a llenar todo el array, si es posible, y también nos va a devolver un menos uno en caso de que llegue al final del fichero. Y por último tenemos la versión más completa, en la que tiene tres parámetros, en la que le vamos a indicar, aparte del array para rellenar, también le vamos a dedicar el offset, es decir, el punto de comienzo, y la longitud de caracteres que queremos que se lean, o la cantidad de bytes, perdón, que queremos que se lean. Cuando se termina con el fichero, existen dos opciones, para cerrarlo explícitamente o implícitamente. Implícitamente se dedica el garbage collector a hacerlo, es decir, cuando un programa se cierra, el objeto que se destruye, pues es el recolector de basura el encargado de hacerlo. Y en esta ocasión también podría hacerlo, pero yo incluso creo que es mejor hacerlo explícitamente mediante el método close de esta forma. Si este es nuestro file input string, pues con este método cerraríamos. Siempre que se cierra un objeto de este tipo, pues se liberan todos los recursos y se descarga la memoria RAM. Veamos ahora el buffered input string, porque si lo que tenemos son muchos datos que leer, se recomienda utilizar este objeto intermedio de la siguiente manera. Partimos del file input string y a través de él y como parámetro del constructor, creamos un objeto de tipo buffered input string. Tenéis un montón de métodos de esta clase, por lo cual, bueno, pues os dejo ahí un pantallazo de lo que nos dice el javadoc, pero, bueno, pues lo suyo es que lo investiguéis. Me gusta mucho una metáfora que habla de cuándo hay que utilizar y cuándo no el buffered input string, y es como cuando vamos a la compra, pues si lo que tenemos que comprar es pocas cosas, pues no nos hace falta un carrito de la compra. Pero si lo que queremos es comprar, pues mucho, interesa tener ese carrito. Bueno, pues ese carrito representaría esta clase intermedia, o sea, esa memoria que habitualmente situamos entre diferentes velocidades, para también minorizar el impacto que pueda tener el que a un extremo las cosas vayan a una velocidad y en otro a otra diferente. Veamos ahora la clase FileReader. Esta clase está dedicada a la lectura de entrada, si lo que queremos son leer caracteres directamente. Así que si nuestro objetivo es leer texto directamente guardado en un fichero, esta clase es la ideal. Si se desean leer líneas completas, también podemos recurrir al buffer intermedio que hemos comentado antes, pero que en este caso tiene este nombre, BufferedReader, y la forma de crear este buffer, pues sería de esta forma. A partir del FileReader, crearíamos un BufferedReader. El cuándo utilizarlo o cuándo no utilizarlo, pues es igual que en el caso anterior. Una vez que lo tengamos, pues también podemos utilizar esos métodos que aparecen ahí en pantalla. Por último, veamos una alternativa a las dos anteriores, y es mediante la clase Scanner. Para la mayoría de vosotros es conocida la clase Scanner, y cuando yo doy clase habitualmente me comentáis que es la más cómoda, y esta sería la forma habitual en la que tenemos de crear un objeto Scanner para ir capturando todo lo que se teclea por consola. Pero también podemos utilizarla para trabajar con ficheros de la siguiente forma. Es decir, una vez que tenemos el FileReader, podemos crear un objeto Scanner a partir de él. Y esto lo que nos va a permitir es trabajar con los mismos métodos que ya conocemos de esta clase para leer. Así que a partir de ahí, igual que lo que haríamos por consola. Y bueno, pues es también una alternativa bastante cómoda. Veamos todo esto con código. Una vez que os descarguéis el vídeo que vais a encontrar en la descripción, os encontraréis ahí un repositorio de GitHub, y este es el proyecto, ficheros de lectura, que principalmente consta de tres cosas. La clase Main, donde arranco la ventana de la aplicación, la propia ventana, y un texto en este fichero, donquijote.txt, con el comienzo de esta obra. Cuando arrancamos la aplicación, nos aparece esta ventana, desde la que tenemos varios botones. Lo primero que hay que hacer es pulsar el botón de Selecciona, que nos abre esta ventana emergente, en la que vemos que la carpeta que muestra es la propia del repositorio. Y fijaros porque estoy filtrando por el tipo de ficheros de TXT. Así que solamente me van a aparecer aquellos que estén en esta extensión. Bueno, si yo entrara en otras carpetas, pues no veré nada porque no son de extensión.txt. Selecciono el fichero, y esto es lo que vemos aquí, es el fichero seleccionado, y tengo tres métodos diferentes, que luego veremos el código, para leer el fichero. Primero, lo borro. Segundo, también funciona igual, lo puedo borrar. Y el tercero, que también funciona, y lo voy a borrar. Bueno, pues esta es la aplicación que nos va a servir para leer ficheros de texto. Vamos a ver la clase ventana lectura, y vamos a investigar lo que tienen cada uno de estos cuatro botones. El primero de ellos, lo que tiene es simplemente la parte que ya conocemos del file chooser, el que estoy poniéndole que me muestre la ubicación actual del proyecto, y con este filtrado solamente me va a mostrar aquellos ficheros cuya extensión es .txt. Bien, aplico el filtro y con el Open Dialog abro la ventana emergente. Lo que voy a utilizar es que si el usuario selecciona Aceptar, que es lo que yo he ido haciendo, pues me quedaré con el fichero seleccionado en aquí, en este objeto de tipo File. Y lo que voy a hacer es, gracias al método setText, voy a poner todo lo que tiene ese fichero. Bueno, pues lo voy a poner, bueno, todo lo que tiene el fichero no, solamente el nombre, lo voy a poner en ese cuadro de txt.ruta.fichero. Veamos ahora el primero de los métodos. Fijaros, lo que yo estoy haciendo es utilizar la ruta que he conseguido anteriormente, y si el fichero existe, es importante esta opción, yo siempre la aconsejo antes de hacer nada para evitar errores, pues lo que voy a ir haciendo es crear un objeto de tipo FileInputStream y mediante este while, hasta que encuentre el menos uno, es decir, el EndOfFile o final de fichero, lo que voy a ir haciendo es ir leyendo en formato de bytes, ir leyendo cada byte. Lo que voy a hacer con este casting es, pues, castearlo a un char, ¿vale? Y, bueno, pues vuelvo a ir concatenando. De esta forma, char a char, voy a ir leyendo cada uno, cada letra, de esta forma, ¿vale? Finalmente, cuando yo termino el bucle while, porque ya he llegado al final del fichero, todo ese texto leído lo pongo en ese cuadro y cierro la descripción del fichero. Bien, veamos ahora el segundo de los botones. Porque en este caso voy a utilizar la clase FileReader. Es decir, lo que me interesa en esta ocasión es leer texto. En lugar de ir leyendo bytes, lo voy a leer texto. Y, además, para dar un ejemplo del buffer, pues he creado esta clase intermedia, que a partir de la anterior, pues crea un objeto de tipo BufferReader. Y fijaros que eso es lo que me va a permitir es ir leyendo, en lugar de byte a byte, ir leyendo toda una línea entera de caracteres mediante el método de ReelLine que pertenece a la clase BufferReader. Voy concatenando y voy poniendo un final, un retorno de línea, ¿vale? A cada vez, ¿vale? Finalmente, cuando termino este bucle while, lo que hago es mostrar ese texto leído mediante el método setText en ese cuadro. Y también cierro el descriptor, el fichero. Finalmente, el último de los métodos, y tal y como hemos visto en teoría, es una alternativa a los datos anteriores, en el que voy a utilizar la clase Scanner, ¿vale? Fijaros en esa clase Scanner, que supongo ya conocida por todos. En lugar de pasarle el System.in para leer de consola, de teclado, lo que voy a pasarle es el descriptor del fichero. Y puedo utilizar métodos también, espero que conocidos de la clase Scanner, como que HasNext. Es decir, que mientras haya algo que leer, lo que voy a hacer es el NextLine, que también lo conocemos de la clase Scanner, concatenándole el final del fichero al final. Y bueno, también, como siempre, una cosa es cerrar los descriptores para librar recursos. En este vídeo hemos hablado de los ficheros de entrada, de ciertas consideraciones y generalidades a tener en cuenta, de lo que son los flujos de datos en Java o Streams, y esto nos ha llevado a visitar estas tres clases, InputStream, FileReader y Scanner, como ejemplos de alternativas diferentes para leer de los ficheros. Todo esto también lo hemos visto a través de un código. Un saludo, hasta luego.